Es un partido que nos tiene que servir para aprender muchas cosas, para empezar el inicio de los partidos contra los rivales los que vamos a jugar necesitamos empezar al 200%, tanto en defensa como en ataque. En ataque hemos estado muy mal, sobre todo las primeras 4 o 5 jugadas sin jugar a nada, con lo cual ellos desde ahí han empezado a imponer un ritmo físico muy alto, que tampoco nosotros hemos sido capaces ni hemos estado concentrados para frenar. Quedando un minuto y medio del segundo periodo llevábamos tres faltas de equipo, y llevan ellos muchísimos puntos, muchísimas situaciones de bandeja, y bueno, cuando va el descanso con un 85% en tiro de dos el rival, un 50% en tiros libres, hay muchas cosas que mejorar en defensa, pero sobre todo a nivel de dureza, de concentración en competitividad, que creo que en la segunda parte hemos sido capaces de cambiar un poco, y bueno, también aprovechando para dar mucha rotación, físicamente, pues lógicamente, no tener a Alex, no tener a Luis, Cristiano, luego de Ian y Pera, que están, digamos, entre algodones, o Cristian, que ha jugado 18 minutos, que tiene el cuatrices también un poco tocado, pues no nos hace el poder seguir una continuidad, ni un ritmo de juego alto, ni normal, pero bueno, es la situación que tenemos, y ya está, a pensar en el siguiente partido, coger este partido lo que podamos para mejorar, y a pensar en el partido mañana.